esto es por aquí por la posa de bojolo lo comando en trabajo aquí está el mayor en su labor van a hacer a proceder a quemar la embarcación hoy es domingo 15 de dinero del 2023 la hora no sé exactamente cuál es la están volteando que está el comando comando con el nombre suyo el colme candeliel el trabajo están procediendo a quemar la yola esto es aquí próximo a la prosa de bojolo vamos a poner la goma ahora iban a proceder a quemarla mel con mecán del día y hombre que está trabajando es guau